El hombre es esclavo de un odio infernal El mundo ha de cambiar, del cielo de tinieblas a la boca en la helada Al tiempos remotos, he causado terremotos A los que han errado en voto, y han fallado en su misión Y ahora vengo por ti por cometer el mismo error Somos seres mitológicos, es obviamente lógico Es más bien ideológico, es casi lo prefieres Ha llegado el orificio, con nosotros tú te vienes Te refieres, solo hieres, soy como el gran Moisés Que te dará la libertad, aún mejor soy a tome Que te dará la eternidad, de la purísima paz Solo lo rado hay que cambiar, para poder descansar en paz De lo contrario volveré, de las estrellas de los crucios regresaré Y te llevaré, de las estrellas de los crucios regresaré Y te llevaré Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal El hombre es esclavo de un odio infernal Han llegado seres y este mundo ha de cambiar El cielo de tinieblas ahora gobierna el mar El cielo de tinieblas ahora gobierna el mar De lo que llamaron paraíso terrenal El hombre es esclavo de un odio infernal Han llegado seres y este mundo ha de cambiar El cielo de tinieblas ahora gobierna el mar Nuestro ser un ser cualquiera Entre caminares de personas no dan cuenta Desde que mi ente está acá Mi figura es opaca En cimenta continúa la senda Anda acá Soy como la sombra que persigue tu presencia Por las huellas que dejás Sigo todos los actos que realizás No podrás esta vez escapar No te dejaré tranquilo hasta que sientas los lamentos De los malos hábitos que encierran tus tormentos Siente el remordimiento Dentro no descansaré Veré toda mala miseria Este es el misterio Que evoca la histeria Pide a niños malos de lo que trata la materia Oscurece El río que reflejaba tu cara un minuto desaparece Has de ver el mito que tu credo y alma rece La algarabía se apodera del suburbio Te arduces y luego aparece Todo muda es así Ha llegado el ser Que nunca te perecerá Mi temple defenderá El soberbio detener Yo soy el mesías y mi espada desde el fondo Y con el otro fuerte tumbo Llegar a ser mitológico Que ahorita de cambiar el mundo Ahora la pista Arisa el artista No coincido Pero ese próximo muerto Que está escrito en mi larga lista Por vivir en este mundo una puta vida fascista Vivir en la mierda es la razón de cuando tu vida exista Es el fin del paraíso terrenal Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal El hombre es esclavo de un odio infernal Han llegado serés de este mundo de cambiar El cielo de tinieblas a rabobier Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal El hombre es esclavo de un odio infernal Han llegado serés de este mundo de cambiar El cielo de tinieblas a rabobier Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal Es el fin de lo que llamaron paraíso terrenal El hombre es esclavo de un odio infernal Han llegado serés de este mundo de cambiar El hombre es esclavo de un odio infernal El hombre es esclavo de un odio infernal El hombre es el mismo que llamaron paraíso terrenal El hombre es el p Oddos IoT El hombre es el mismo que llamaron paraíso mantener